Buenos días, me encuentro con Fernanda García Beltrán. Van a tener una gala navideña con causa para Lepach y Semi. Cuéntenos de qué se trata. Así es, pues este es un magro concierto navideño. Este sábado 16 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Tlacna. Va a ser a beneficio de los pacientes con cáncer. Apoyados desde el 2005 por Fundación Lepach, Luz y Esperanza para Amigos con Cáncer, hagámoslo juntos. Este evento lo estamos realizando en colaboración con el Comité de Damas de la SEMIC, presidido por la señora Karen Pizaricedo, una gran amiga de Lepach. Va a ser un evento sin precedentes aquí en nuestra bella ciudad de Jalapa. El programa del concierto tiene obras navideñas como el Casar Nuestros de Tchaikovsky, entre otros grandes compositores. Es importante recalcar que pueden llegar desde las 5 porque tendremos un bazar navideño donde pueden encontrar distintos productos locales de nuestros emprendedores jalapeños y también un estante hecho en Veracruz, comentado mucho por la Secretaría de Economía de aquí del Estado. Entonces va a ser un evento familiar, único en Jalapa. Recuerden que este es un tiempo para amar y sobre todo para ayudar. ¿Cuánto cuesta la entrada? Pueden encontrar sus boletos en la página de internet, empresasube.comprarboletos.com. Ahí pueden encontrar los precios y más detalles del evento. Son a partir de $200 hasta $500 pesos. ¿Y ese dinero para qué lo van a usar? Bueno, lo recaudado es íntegramente para la Fundación, para fortalecer nuestros dos programas principales en los cuales nos estamos enfocando en este momento. El cual es el fondo de trasplantes de médula ósea, que es un procedimiento que salva vidas. Entonces nos estamos dedicando de lleno a ese programa. Y también el programa Le Pacho Cumple Sueños, el cual consiste en cumplirle el sueño a nuestras niñas y niños que lo solicitan. Muchos piden ir al mar, de hecho hace poco llevamos a dos de nuestros pequeños a Veracruz, precisamente a Conce del Mar. Y también realizamos un viaje anual. Este año nos llevamos a Quintzania, a un grupo de 30 niños con su mamá o papá que lo acompañaran. Y ahí en México estuvimos todo un día lleno de sonrisas, ahí en Quintzania. Y nos encanta que podamos llevarlos a este lugar tan especial, porque es mostrarles un mundo de posibilidades de que ellos puedan ser lo que quieren ser. Entonces es muy importante visibilizar esta noble causa y apelamos a la generosidad de la sociedad jalapeña para que nos acompañen este sábado 16 de diciembre a las 7 de la tarde en la Sala Tlacná, los esperamos.